Empezaron en Roma las ceremonias que terminarán el domingo con la canonización de Luigi Orione, conocido como Don Orione, que fue beatificado en 1980. Mucha alegría, expectativa, nervio, esperando que llegue, ya nos vemos la hora de estar todos juntos celebrando esto, y también con mucha responsabilidad, yo siempre digo también porque acá estuvo un santo, nosotros estamos continuando la obra de un santo, y bueno, tratamos de ser lo más fiel posible a lo que él quería. A dos días de la canonización, sus fieles se preparan, escenario, ensayos, equipos de música y luces listas para el gran evento. El domingo Don Orione será santo, y en el Cotolengo, donde reposa su corazón, todo es emoción. Muy contentos, hace dos o tres meses que ya estamos preparándolo, y bueno, ellos están emocionados, ponen todo lo mejor de sí. El festejo comenzará el sábado a las 7 de la tarde, y terminará el domingo con una misa a las 3. Pero durante la madrugada, todos seguirán por pantalla gigante, el momento cúlmine de la santificación. Y a las 3 de la tarde del domingo, la misa, donde va a estar el obispo de Loma de Zamora, y el anuncio apostólico, presente, dando gracias ya por San Luis Orione.